México ocupa el primer lugar en personas con obesidad en el mundo y vivir una vida fitness no es solo una opción, sino una necesidad para llevar una vida saludable. En entrevista para Notimex, el entrenador Enrique Delgado aseguró que es importante llevar una vida sana y ejercitarse, ya que la actividad física no solo ayuda a bajar de peso, también tiene otros beneficios. Aunque dice que existen ciertas limitantes, por las que una persona podría restringirse de llevar a cabo algunos ejercicios, existen rutinas para todas las edades y todas las condiciones. Por ejemplo, los chicos de 20 años son gente que tiene condiciones excelentes para desarrollo de fuerza, desarrollo muscular y ellos podrían realizar cualquier tipo de rutina de ejercicio. Ahora bien, con la gente que tiene ya el tope a los 30 años, tendríamos que ver limitantes, tendríamos que ver un poquito si tiene algún problema biomecánico, metabólico, algún problema que tenga de salud, para ver hacia dónde lo direccionamos. Si lo direccionamos hacia el desarrollo de fuerza inicialmente y después vamos con el ejercicio funcional, que es un poquito más integrado, ya que es multiarticular y lleva un poquito más de esfuerzo neuromuscular. Incluso, hay programas que se adaptan a las personas mayores. Ya la gente de 40 años en adelante, sí tendríamos que ver también si sus condiciones le permiten solo hacer musculación o venirse al área funcional. En el caso de los niños, dice el entrenador que se ha vuelto tendencia satanizar la actividad física en los más pequeños. Sin embargo, explica que sí hay ciertas actividades que no son recomendadas pero que el ejercicio es necesario. Es necesario que un niño empiece a hacer desarrollo de fuerza. Y no solo de fuerza, sino de capacidades condicionales y coordinativas con ejercicio funcional también. Lo que no debe de hacerse en el ejercicio infantil o en el fitness infantil es direccionar a una especialidad, hablando por ejemplo de la altelofilia, porque eso sí le traería problemas articulares y de crecimiento a un niño. Con información de Sergio Abarca y Rodrigo Colín e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.